Las siglas ASAP son un anglicismo que quiere decir ASUN AS POSIBLE, lo que significa en español tan pronto como sea posible. Este término se utiliza comúnmente dentro de las nuevas tecnologías para transmitir el mensaje de forma breve y rápida, principalmente como un mandato u opción dentro de una red o programa que determina la prioridad de una tarea. Sin embargo, se ha popularizado tanto que ha llegado a formar parte de la jerga popular de la población que habla inglés, extrapolándose a otras lenguas en muchas ocasiones, como ha sucedido con otros términos como OK o LOL.